¡Mucha lucha! En DTU Magia 2016, la arena afición de Pachuca lució repleta y ahí comienza esta llave cortesía de Gio de los malcriados. Ahora, ¡vean! ¡Se está luciendo Gio y apenas va iniciando la batalla! Ya el consentido le está diciendo a Gio que Charly Madrid sigue en pie de guerra. Ahora, este personaje de novillero que está haciendo su primera aparición aquí en DTU y DTU Magia. ¡Vean! ¡Qué bonita cruceta de Charly Madrid! Y recuerde que Paletas de Helados Franky es el patrocinador oficial de Cuadrilátero TV. ¡Ven y comprueba la calidad que nos distingue en Pachuca, Tulancingo y México, Distrito Federal! Ahí se quita la presión de Charly Madrid, Gio de los malcriados. Estos malcriados que desde su primera aparición aquí en DTU han dado bastante de qué hablar, con grandes batallas. Y créanme que esa no va a ser la excepción. También Big Zapachuca es patrocinador oficial de Cuadrilátero TV. Haz de tus regalos algo especial, personaliza. Visítenos en Plaza La Hacienda Número 4, Colonia Villas del Áramo. Encuéntranos y búscanos en Facebook como Big Zapachuca. ¡Ya está! ¡Cómo termina! Y ahí, Charly Madrid reconociendo la calidad de Gio. Ahora entra Junior. También le recordamos que Función Estelar está con nosotros. Sintoniza el mejor programa de periodismo sobre lucha libre mexicana todos los martes a las 6 de la tarde. A través de www.radiosiudadplastica.com. Conduce Arturo Cruz y Adriana Ramírez. Ahí, Junior manda Moria a las cuerdas. Lo levanta, pero se sale el técnico y el codazo giratorio. Ahí ya se quita la presión. Corre una vez más a las cuerdas. ¡Viene y el codazo! Este codazo en movimiento que impacta en toda la torre de Junior. Levantan al malcriado. Se quita de la presión Moria. Y viene la patada a la Filomena. ¡Viene el resorte y el codazo de reversa! Esos codazos que están haciendo mucho daño al malcriado. ¡Viene las pinzas! Sacan bien a Junior. Que se duele de la espalda. Pero ahora ya entra Gio. Entró con una tacleada al estilo de fútbol americano. Que tiró y atropelló a Moria. Ahora lo mandan a las cuerdas. Brinca Moria. Y la patada en la rodilla derecha para el técnico. Ahora corre Junior. La patada doble en toda la torre de Moria. Aquí estamos en la esquina de Charly Madrid. Estas tomas que solamente cuadriláteros de B.A.C. ¡Viene y pensamos que se venía el impacto por cortesía de Junior! Pero no. Al final fue Gio el que impacta a Moria. Ahora se mete Charly Madrid para enfrentarse a los dos macriados. ¡Cuidado! ¡Y vean! ¡Se mofa Junior de Charly Madrid! ¡No! Pensábamos que le iban a mandar a las cuerdas. ¡No! ¡El machetazo! Y se escuchó hasta la arena México. Se escuchó tremendo. Y ahí dice Charly Madrid que como a ellos no les pegan por eso piden otro. Pero ahora vean. Le matan a Charly Madrid. ¡Patada a la quijada! ¡Se venía su play! ¡Sí! ¡La patada en la nuca! ¡Viene! ¡Y este movimiento bien coordinado por parte de los macriados! ¡Y culmina con un rodillazo a la cabeza! ¡Ahora va a entrar Moria! ¡La cuenta del coste tío! ¡Solamente dos! ¡La rodilla en toda la zona media de Moria! ¡Ahí Junior ya castigando al técnico! ¡Qué clase de batalla estamos viendo! ¡Cortesía de los malcriados! ¡Ustedes ya pudieron ver las reacciones en Cuadrilátero TV! ¡Ahora mandan a Moria! ¡Van a mandar a Charly Madrid pero lo sacan de bandera! ¡Ahora sí! ¡Se empiezan a levantar los técnicos! ¡Viene la ranita! ¡Y lo levanta! ¡¿Qué va a hacer? ¡Va a volar Charly Madrid! ¡No nos dejaba ver por ahí! ¡Junior! ¡La patada! ¡La quijada! ¡Tremenda! ¡Si no le tiró un diente es porque de verdad! ¡Pero esa patada sonó enorme! ¡Ahí ya se inerte en el borde del ring Junior! ¡Ya Dios mejor dice! ¡Me voy a sentar un rato! ¡Saludo a un aficionado! ¡Y ahí está también Junior diciendo que como a la gente no le pega! ¡Por eso piden otra y otra! ¡Pero es parte de este hermoso deporte llamado Lucha Libre! ¡La gente en menor cantidad! ¡Pero pues sí! ¡Son algo los que apoyan a Charly Madrid! ¡Y ahí la gente que apoyaba a Charly Madrid! ¡Termina haciéndole un recordatorio del 10 de mayo! ¡Tampoco nadie apoya a Gio! ¡Entonces! ¡Aquí como está esto! ¡Nadie tiene apoyo! ¡O lo tienen pero muy poco! ¡Pero la calidad del ring es la que avala a un luchador! ¡Dice Junior que le dé la mano! ¡Acá podemos ver a Gio descansando y pensando cómo hacerle para... ¡A Doc! ¡A Doc! ¡Al personaje de Charly Madrid toreando a Junior! ¡No mandan a las cuerdas! ¡Viene! ¡Blinca Charly Madrid! ¡Bien este resortito! ¡Pero se estaba yendo! ¡No! ¡Sacan perfectamente a Junior! ¡Y está inspirado Charly Madrid! ¡Ahora qué va a hacer! ¡Se salva de lazo al cuello! ¡Va a las cuerdas! ¡Lo levanta! ¡Qué bonito! ¡Y sale! ¡Aquí a un lado de nosotros Junior! ¡Pero! ¡Qué patada estaba celebrado Charly Madrid! ¡Y entra Gio dándole tremenda patada! ¡Aquí aguas porque las acciones están cerca de nosotros! ¡Ahora sí se zafa Charly Madrid! ¡El codazo cortesía de Junior! ¡Así haciendo de la suya los rudos contra Charly Madrid! ¡Se salva del doble impacto! ¡Ahora viene! ¡Se llevan a Junior en pista! ¡Otra vez casi sale frente a nosotros! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Sonó! ¡Terrible! ¡Este machetazo! ¡Viene el juego de cuerdas! ¡Ahora se va! ¡Saca! ¡Muy bien a Gio! ¡Va a volarlo! ¡Solamente! ¡Termina con la elegancia de un torero Charly Madrid! ¡Y así abre paso! ¡Para su compañero Moria! ¡Ahora sí entra este joven que aunque pequeño de tamaño! ¡Tiene gran calidad! ¡Uy! ¡Y se la metieron en toda la cabeza! ¡No fue nada más en la quijada! ¡Fue en toda la cabeza y en toda la cara de Moria! ¡Ahora vienen los dos malcriados! ¡El técnico se zafa! ¡Y no! ¡Casi se confunde! ¡Se va! ¡Y le repite la dosis! ¡A Junior! ¡Viene el juego de cuerdas! ¡Vienen las pinzas! ¡Pobre Junior! ¡Lo van a volver loco con tanta pinza! ¡Se zafa! ¡Del lazo! ¡Va! ¡Juego de cuerdas! ¡Y le están dando la misma dosis a Junior! ¡Perdón! ¡A Gio! ¡Es Gio! ¡El que saca de este lado es Gio! ¡Ahora va a volar Moria! ¡Viene! ¡No! ¡Venía ahora sí Junior! ¡Pero! ¡Toma vuelo Moria! ¡La doble patada! ¡Y vean! ¡Cómo quedan! ¡Los dos malcriados! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Viene Moria! ¡No! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué impacto se acaba de dar Moria! ¡Qué golpe! ¡Ahí en la primera fila! ¡Porque ni siquiera alcanzó a impactar bien a los maquilados! ¡Y este tornillo bonito! ¡De Charly Madrid! ¡Nos recordó a Héctor Garza, el querubín! ¡Que tenía bien hecho este movimiento! ¡Pero no me puedo quitar de la cabeza ese golpe que se lleva Moria! ¡Ahí donde está el aficionado de chamarra negra! ¡Se impacta en el descansabrazos! ¡Ahí se impacta completamente Moria! ¡Pero ahora viene Charly Madrid! ¡Va a buscar altura escaladita al cielo! ¡Viene! ¡Va a volar planchita cruzada! ¡Sobre Gio! ¡Va a las cuerdas Charly Madrid! ¡Quieren la victoria los técnicos de este giratorio! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Dice que qué! ¡Que a dónde va! ¡Uh! ¡Eso se está calentado! ¡Cuidado! ¡Eso se está saliendo de control! ¡Qué clase de cachetada se pusieron! ¡Parecía pleito de lavadero! ¡Ahora van a levantar a Charly Madrid! ¡No van a mandar a las cuerdas! ¡Viene Catapulta! ¡No! ¡El impacto solamente la desnucadora! ¡Y ahora viene esta llave! ¡Y vean qué bonito! ¡Pero ahora entra Moria! ¡Va a las cuerdas! ¡Y le alcanza a rebanar! ¡No le alcanza a pegar! ¡Le alcanza a rebanar! ¡La nuca a Junior! ¡Ahora está buscando más castigo Moria! ¡Ya hablando de castigo! ¡Este movimiento que se viene va a ser espectacular desde la tercera cuerda! ¡Y! ¡Súper codazo! ¡La cuenta uno! ¡No! ¡Dice Gio que no! ¡Uy! ¡El golpe! ¡En la espalda para Moria! ¡Ahí está! ¡El machetazo! ¡Cortesía de Gio! ¡Ya! ¡Comienza a mermarles un poquito el cansancio a los luchadores! ¡Va a las cuerdas Moria! ¡Viene esa afa de la patada Gio! ¡Y! ¡Vean qué bonito! ¡Y la barredora completa! ¡Con esa llave a la pierna! ¡Ahí se mete Charly Madrid! ¡Machetazo! ¡Eso se están dando los machetazos con todo! ¡Cuidado! Patada al hombro de Charly Madrid. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Porque ya se están acoplando los maquinados! ¡Sacan a Moria! ¡Y! ¡Brutal el impacto que se lleva Moria! ¡Lo saca de bandera! ¡No le alcanza a calcular bien! ¡Para cara dentro de Rick! ¡Y ahora se viene el Cristo como mazo! ¡Y ahora viene Gio! ¡Y! ¡La plancha de Ranita! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Y los ganadores! ¡Son los malcriados en una excelente lucha! ¡Gran combate! ¡Nos vemos y escuchamos! ¡Hasta la próxima! ¡Mucha lucha! ¡Suscríbete!